Muy buenas tardes a todos. La verdad que me apagulla la presencia de todos ustedes y la cantidad de todos los que están sentados y de pie. Y les pedimos disculpas. Pero que andan a muchas cuentas de pie es un percance de esta nueva gestión que comienza con este evento en tan lindo lugar y convocando a esta multitud que no sabíamos que íbamos a hacer tantos. O sea que realmente es para felicitarlo al nuevo secretario de coordinación por el éxito de esta convocatoria y a todo su equipo. Porque si esta es la primera, ¿cómo será la segunda, la tercera, la cuarta? Bueno, tanto en la vida personal como en el trabajo atravesamos etapas en las que nos cuesta arrancar. Quiero agradecer, permitirme estar acompañando en este día a tantas mujeres que participan en el plan estratégico. No sé si están todas aquí, pero son muchas. Y especialmente al grupo de género. Todas las que participan en distintas actividades en el COPE y en las distintas dimensiones ayudaron a que trabajemos y proyectemos sobre una ciudad equitativa, inclusiva, accesible, ambiental con perspectiva de género en la formulación de políticas públicas. Todas son diferentes pero sumaron con sus aportes, pasión, debates y logros de consenso pasar de la declamación a la acción. Y esto que hacemos hoy y la presencia de todos ustedes es una prueba de ello. El circuito cultural turístico tiene el aporte de las mujeres protagonistas de ayer y de hoy. Vamos a acompañarlas desde la transversalidad de género y a comprometernos con ustedes desde todas las organizaciones de la sociedad civil. En los equipos donde se escuchan y se dejan de lado los personalismos se pueden liderar proyectos. Participar es involucrarse. En el plan estratégico en cada una de las dimensiones todos los que están presentes participan. Un desafío y una oportunidad nos esperan. Muchas gracias.